El regreso de Javier Hernández tras una lesión en la pantorrilla ha sido complicado. El mexicano lleva 11 juegos sin estar presente con el Galaxy y aunque su entrenador espera contar con él para el clásico del tráfico ante el LAFC de su compatriota Carlos Vela, Chicharito podría perdérselo por la famosa regla Zlatan. ¿Pero qué es la regla Zlatan? En el 2018 Zlatan Ibrahimovic se negó a participar en el juego de las estrellas por lo que la MLS estableció una regla misma que afectaría este año a Hernández Balcázar. Dicha regla indica que si un futbolista no participa en el juego de estrellas, tampoco podrá hacerlo con su equipo en el siguiente juego de liga. Por tal motivo, y aunque en el Galaxy quieran cuidar al mexicano, de no participar en el juego de estrellas donde fue convocado como una de las figuras del MLS, tampoco podría haber acción ante el LAFC de Carlos Vela. Chicharito se mantiene como goleador del Galaxy con 10 tantos pese a su ausencia, aunque todo indica que se perdería el clásico del tráfico gracias a la regla de Zlatan. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!